CREI es una agencia que está presente en más de 128 oficinas en 90 países. Con Universidad de las Américas, en un principio nos valimos de las búsquedas. No fue hasta que descubrimos la red de contenidos que realmente pudimos comenzar a transmitir un mensaje a gente que estaba navegando por sitios relacionados con los contenidos que nos interesaban. Pero no puntualmente realizando la búsqueda. Contamos con aproximadamente 27.000 alumnos que están concentrados en 6 campus en 3 regiones de Chile. La red de contenidos de Google serían los sitios asociados a Google que permiten mostrar publicidad de los anunciantes en su sitio. A través de la red de contenidos nosotros hemos podido llegar a una cantidad de sitios que de otra forma no podríamos llegar. Ubico la categoría de educación y digo que allí yo quiero que se muestren mis banners. Otra posibilidad que es elegir directamente el sitio donde queremos aparecer. Nosotros hacemos mucho énfasis en conocer cuál es el objetivo. Allí es donde vamos a poner la creatividad. Perfeccionamos los banners. Estamos listos para que salga la campaña. La carga de banners es súper simple. Si nosotros sabemos qué sitios queremos ocupar ya ponemos las URLs directamente de estos sitios. Tenemos estudiantes que su edad fluctúa entre 18 y 20 y algo. Y hoy día ese segmento de la población está en internet leyendo e-mails, ocupando Google, haciendo búsquedas en el search. Entonces tenemos que estar ahí. Si nosotros vemos los reportes podemos identificar cuáles son los anuncios que están funcionando mejor, optimizar en base a eso o mostrarlos más. Tenemos impresiones que son gratis y hasta que el usuario no decide hacer clic en nuestro anuncio no se genera un costo para el anunciante. Puedes tener una profundización de la campaña mucho mayor, llegar a tal categoría de sitios o pagar por cierta cantidad de palabras en tal fecha. Y la verdad que eso en televisión no se puede conseguir. La conversión es algo que define el cliente y que Google nos ayuda a medir. Yo miro las impresiones, que son las veces que se mostró el anuncio, y veo los clics. En el caso de Universidad de las Américas, definimos qué son las solicitudes de información. Google nos ofrece a través de Google AdWords una herramienta que sería poner un código en el formulario de agradecimiento, que viene después de que la persona completó la solicitud de información. Entonces de esta manera yo puedo saber quién no solamente vio el anuncio a través del buscador o de la red de contenidos, sino que hizo clic, es decir, decidió ingresar al sitio y luego de ingresar al sitio llenó esta solicitud de información, con lo cual ahí se cuenta una conversión. Con Google en web hemos conseguido hasta la vida del año aproximadamente 600 millones de impresiones. La verdad que es una cifra súper importante. Decir que se mostró más de 600 millones de veces es casi pensar que llegó a todos los que estaban navegando en algún lugar de la web, sea a través de Google o sea a través de alguno de los sitios asociados que forman parte de la red de contenidos. La sociedad y el mundo va hacia la web. Hoy día todos los países tienen una penetración de internet bastante alta, entonces no estar en la web es como no haber estado en televisión hace 20 años atrás. La sociedad y el mundo va hacia la web.